Estamos en comunicación con Carlos Viana, que es el responsable de esta jornada que se están desarrollando en Montevideo, que es... ¿cómo la denominan? Montevideo de las Artes es el festival que alia teatro, digamos, es el octavo festival que estamos organizando, y bueno, se convirtió en un clásico donde va muchísima gente, que hoy lo realizamos en cuatro espacios diferentes, en el natural, que se ha hecho siempre, en la Sala Verde, que comenzó hace dos días, y luego también en el Florencio Sánchez, en el Teatro del Cerro, en el Teatro de la Terminal Góes, allí en el Domingo de la Murú y en el Flores, y se agrega sobre fines de enero un nuevo espacio que es el Espacio de Arte Contemporáneo, donde estaba la cárcel de Miguelete, y allí también vamos a hacer funciones. O sea, que son cuatro espacios donde va a haber 25 obras diferentes, que van a ser un total de 65 funciones. ¿Cómo consiguen movilizar tantos espacios en un enero donde generalmente no hay actividad teatral, verdad? Bueno, eso pasó cuando comenzó este festival hace ocho años, que de alguna forma los compañeros de teatro y alguna gente me decían que me parecía un delirio de que dinero, la gente acompañara, pero bueno, increíblemente parece que a la verdad actividad la gente va, también teniendo en cuenta que esa entrada libre y gratuita, ¿no? Y bueno, en aquel entonces yo estaba muy preocupado, empecé a recorrer los hoteles, y los hoteles me dieron una respuesta muy buena al decir que no había propuestas para turistas en enero. Entonces la gente que venía del interior del país o del exterior tenía esta posibilidad de festivar y que era muy bueno para aquellos que les gustaba el teatro. Y después, bueno, el Montevideo en sí empezó a ir, después concorrió mucho el vecino, de repente el resto del año está más complicado con su trabajo, con sus tareas. Enero y el verano parece que nos da un poco más el tiempo y de ahí, que después fue ese más tarde, entonces bueno, los vecinos también empezaron a ir y bueno, empezamos a funcionar bárbaro, se llena el azar a mucha gente y estamos muy felices con esto. Esto es parte de un programa del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, es el programa de fortalecimiento de las artes, y está organizado junto con el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, también con la Federación de Uruguayas de Teatros Independientes, FUTIC, y el Sindicato de Actores de Uruguay, SUBA. Las tres patas de este proyecto hacemos un llamado anual a obras teatrales, que seleccionan una veintena de espectáculos que luego empiezan a hacer funciones en los distintos barrios, también en las salas teatrales de FUTIC, dejando un espacio del 20% de la capacidad de las nuevas para que los vecinos puedan concurrir de manera gratuita. Y además, como te decía, recorrer los barrios. Esto desde hace ocho años estamos haciendo y llevamos hechas más de 1.200 funciones gratuitas en los barrios. Y este invento del festival fue de alguna manera para, digamos, poner en los medios esta posibilidad de que se conociera este programa, que se conociera este festival. O sea que, bueno, de alguna manera fue que es un proyecto cultural y político, ¿no? Contame, cuando me decían los barrios, mencioname qué barrios y cuáles son esos espacios. Digamos, en todos los barrios donde yo hay espacios generados por los vecinos, generados por el Departamento de Cultura o por otras áreas de la Intendencia. Y hay clubes y hay instituciones que tienen sus espacios de salones y que les interesa que vaya teatro, que vaya arte, que vaya cultura. Y, bueno, hacer el contacto correspondiente con el Departamento de Cultura. Nosotros enviamos allí las obras. Enviamos las luces, el sonido. Armamos un teatro con telas, con telones. Y, bueno, lo que decimos, lo único que tienen que hacer es ir a ver el espectáculo. La escuela también es libre, hay batitura en todos lados. Y yo te cuento que en Peñarola hay varios lados. En Colón, vamos a La Teja, al Cerro, vamos también por la zona del Anfiteatro Canario Lunes, un espacio hermoso, las cooperativas de vivienda. Hay unos 60 lados que se van todo el año y se recorren los distintos espacios. Hay espacios que se van una vez por mes, hay espacios que se van cada 15 días, hay espacios que se van cada dos meses, hay de todo. De todos los niveles y en todos los lugares de Montevideo, Malvin, hasta La Teja, hasta el Cerro, Paso Molino, bueno, todos los lugares que usted va a imaginar, que haya un espacio, la comercial, allí estamos llevando teatro. Y lo que llevan de teatro son estas obras que han sido seleccionadas anualmente. Exactamente, son estas mismas obras que ahora lo que hacemos es juntarlas todas en el festival, donde hay espectáculos para adultos, espectáculos para niños. Todas las obras son obras dirigidas por lectores y reconocidos, con buenos actores, buenos productores. Fíjate que de los 25 espectáculos que están ahora en el festival, 15 de ellos fueron nominados para los premios Florencio, o sea que hay niveles de espectáculos muy buenos. Y bueno, también como te decía, hay obras de niños, que los niños pueden ir de forma gratuita, las funciones de todas las salas, esas a las 20, 30 para los espectáculos de adultos. Y después para los espectáculos de niños, a las 18 y a las 19 también, tienen posibilidad de llevar a las niñas. La programación de todo esto está, en la tendencia de Montevideo, ponen Montevideo de las Artes, o Programas de Hortales de las Artes, y allí sale la programación, o en cada sala, van a entrar a la Sala Verdi, programación de dinero, y ahí les salen todos los espectáculos que hay, en la Sala Verdi, y también en las otras salas de este festival.